¡La caja de Chewy llega hoy! Cálmate, Tito. Apenas la ordenamos ayer. Nah, estoy bien. Solo que, ¿ah, llegó? Relájate. Los snacks de Chewy siempre llegan súper rápido. Siento una energía que me invade. No puedo controlar. Estoy muy emocionado. ¡Galletas horneadas de manzana! Recuerda, tienes que controlarte. ¡Ya las vuelo! ¡Agárrame, Hugo! ¡Galletas! Entrega gratis de uno a tres días. Chewy.